actriz colombiana alina lozano contó entre lágrimas el difícil momento que vivió hace unos meses y que casi le cuesta la vida doña nidia en pedro el escamoso pasó por un momento muy complicado en su vida por el que contempló renunciar a todo lo que tiene incluso a su vida y a su hijo alina lozano es una actriz colombiana muy querida recordada por su papel en pedro el escamoso pero que aparece en producciones como para quererte y hasta que la plata nos separe del canal rcn la actriz se contagió de cop 19 hace un año razón por la que estuvo internada en una unidad de cuidados intensivos aunque esa situación fue muy difícil lo peor para ella contó fue que su mamá también tuvo que ser hospitalizada por este virus la progenitora del artista no ocurrió con su misma suerte y falleció cuando ella todavía estaba internada esa pérdida fue tan dura que la actriz quiso resignarse y dejar de luchar contra su enfermedad reveló no pudo evitar que su voz se entrecortara cuando recordó que le dijo un médico no quiero luchar más a esto no lo deseo no quiero más después de que su mamá falleciera lozano dijo que en ese momento tan difícil no pensaba ni en su hijo el médico al escuchar sus palabras hizo que la atendiera un psiquiatra especializado tres días después de esa conversación la artista comenzó a recuperarse poco a poco ha ido reponiéndose de la pérdida de su madre y hoy ha superado todas las secuelas de esa enfermedad y está agradecida con los doctores y con dios por permitirle una segunda oportunidad para vivir